¿Te has preguntado por qué ahora hay enfermedades que antes no teníamos? ¿Los parásitos y bacterias son malos y hay que exterminarlos? Hay quienes consideran que todas las enfermedades se resuelven si se acaba con los parásitos. Sin embargo, si eso sucede, moriríamos. Porque se ha demostrado que los parásitos son fundamentales para el buen funcionamiento del planeta y los sistemas naturales. Si los parásitos se van, se desbalancea todo el ecosistema. El problema real es que como sociedad la urbanización de las zonas verdes cada día crece más y se invaden espacios a los que antes no teníamos acceso, lo que nos pone en contacto con parásitos, bacterias, virus, que solamente han habitado en sitios naturales donde no había interacción con el ser humano. Expertos señalan que las zonas verdes son como vacunas naturales, porque si las conservamos se respetan las interacciones que hay dentro de esos hábitats y no nos exponemos a ellas. Si no aprendemos a hacer nuestras actividades de manera armoniosa con la naturaleza, vamos a seguir en riesgo por bacterias, parásitos y virus que siempre han estado en la naturaleza y que viven aquí muchísimo antes que nosotros. Y esto también es ciencia.